Cuando los chilenos vengan a decir comunismo, cuando los chilenos se entienden la situación, se engañan, la falacia, ¿cómo lo están engañando? Van a darse cuenta que este gobierno tiene razón. El día que me toquen algunos, acabó el Estado de Derecho. Se lo he dicho una vez. Ya no lo han perdido más, pero no lo han perdido más. Ellos se han hecho perdón por todos los malos que todos los causaron antes de no existir.